Creo que la convocatoria a este congreso lo que evidencia es que los docentes en misiones estamos buscando alternativas para innovar en las aulas, para incorporar las nuevas tecnologías que no pasen únicamente por una moda, sino más bien por un replanteo profundo, con el sentido profundo de lo epistémico en cómo llevar adelante el trabajo docente. ¿Cómo van con el programa ustedes? ¿Cuáles han sido los resultados hasta la fecha? Con el programa de formación docente situada hemos logrado consolidarlo en nuestros últimos cuatro años de gestión. Esto comenzó en el 2013, pero se ha consolidado en nuestros últimos cuatro años de gestión, porque tiene dos principios que orientan todas las propuestas. Uno tiene el centro en que es situado, que está en la realidad de la escuela. Si queremos que se transforme el aula, que existan otras prácticas en las aulas, tiene que tener en cuenta y partir de la realidad singular de cada escuela. Por eso los docentes toman todo lo que reciben en estos congresos, en los encuentros, en los ateneos didácticos, en las jornadas institucionales, en los talleres del programa Plan Matemática, pero lo llevan a su escuela y se lo apropian en función a los desafíos singulares que tienen. Y el otro punto que es sustancial y que es con el que nos movemos desde todo el área de formación continua de la provincia, es que ponemos en valor el trabajo docente. Los docentes somos parte de la solución y de la innovación que se quieren hacer. Entonces, estos son los docentes con los que se trabajan y somos parte de quienes podemos llevar adelante las mejores prácticas. Entonces, todas las propuestas vienen de la mano de una co-construcción, de un diálogo, de un poner en valor lo que los docentes aprenden haciendo cotidianamente en las aulas. ¿Cómo hizo tú, digamos, esta demanda por innovación, por una mejora constante? Estamos hablando ahora de localidades más al interior. La escuela siempre fue, dice la teoría clásica, la caja de resonancia de la realidad educativa. Entonces, que la escuela hoy tenga que dar respuestas a los chicos, lo que aprenden y aprenden con las nuevas tecnologías, es un desafío que lo tenemos a la puerta, que lo tenemos metido en las aulas. Entonces, creo que estas propuestas van más allá de pensar si hay acceso a internet o no, si está el celular o no, si está la notebook o no. Acá lo que estamos tratando es de ver qué capacidades, qué habilidades los chicos desarrollan por estar insertos en una cultura transmedia, porque están los medios de comunicación, están las nuevas tecnologías continuamente atravesando aún las zonas rurales más aisladas de la provincia. Y a partir de eso, cómo la escuela toma esa situación cultural y la potencia para que los chicos aprendan, aprendan mucho y aprendan lo que necesitan para insertarse como ciudadanos plenos. Como para ir terminando, si bien, digamos, los docentes de la mayoría tienen esa disposición, vemos que hay realmente toda esa disposición de prepararse, participar en los programas, porque tiene que hacer así, pero ¿realmente se logra cubrir todo eso? ¿Todos son los docentes los que se terminan preparando o todavía hay algunos que no? ¿Y cómo están trabajando eso? El escenario es altamente heterogéneo, como en cualquier realidad. No todos los profesionales de otras áreas son perfectos y son amenos y le ponen voluntad. Creo que la misma heterogeneidad que puede haber en el campo de la salud o de la justicia lo existe en educación. Sí lo que notamos es que en estos últimos años, y lo vemos con cada encuentro, nosotros trabajamos muchísimo con encuentros, pequeños encuentros de docentes en el interior, hay como una mayor búsqueda por parte del docente. Queremos buscar otras herramientas, ver quién nos puede contar de otras cosas que nos sirvan para llevar esto adelante. Entonces, que hay dificultades, que hay quejas, nadie lo niega. Lo que digo es que son cada vez más los docentes que se plantean frente a la situación de la escuela, cómo hacemos para que estos chicos se queden acá y aprendan mucho. Por último, ¿cuáles son los proyectos? ¿Qué novedades se vienen? ¿Capacitaciones? Cuéntanos un poco. Sí, para terminar junio y esta primera semana de julio, antes de las vacaciones, estamos cerrando todo lo que viene a ser plan matemática. Va a iniciar la segunda corte de formación de gestión educativa para los directores. Van a volver 500 directores de la provincia a formarse en esta actualización académica. Se van a continuar con los Ateneos didácticos y en agosto retomamos y retomamos con jornada institucional, con Ateneos, con talleres faro, con todo de nuevo. Así que, mucha agenda todavía. Este año tenemos unidad de cuántos maestros, o mejor dicho, docentes o facilitadores vamos a tener preparados ya formándose. Para cada una de las líneas, por ejemplo, en las jornadas institucionales participa el 100% de los docentes, o sea, son 30.000 docentes que van a estar cerrando su segundo año de jornada institucional, 1.300 docentes formados para plan matemáticas, unos 1.600 más o menos para el programa Faro, que trabajan mucho con el tema de la lectoescritura, la comunicación, las capacidades. Y se van a participar o están participando ya más de 2.000 docentes en los Ateneos didácticos.